bien chicos hoy vamos a irnos de acá y vamos a ver como nos va en esta batalla tan bueno vamos así nos va yendo muy mal muy malísimo igual este es fibra y gemas así que vamos tratamos menos y ahora vamos a atacar con la torre paz bien mientras que ellos atacan ahí vamos a atacarlos así bien ahora lo que voy a hacer es como una técnica de defender pero tenemos que cargar elixir primero en dos más y ahí voy a poder hacer alguna cosa bien voy a hacer esto, cargo un poquito más de elixir atrás pongo un babydra o un probador que me lo quiera matar cargo más elixir pongo un mambo con lanza atrás que ataquen bien tenemos que ir más allá y acá vamos a atacar con un una bola de fuego para que no nos moleste mucho y ahora que no mate no me importa vamos a hacer esto así para atacarnos un poquito más y vamos a esto así vamos matenlo acá adelante acá esto atrás Ya vamos a empezar a hacer una táctica de ataque No Vamos Me perdimos Vamos a ver una mini batalla ahora de nuevo y vamos a ver como nos va Es que vamos, vamos a recargar el elixir Vamos acá por lo que nos quieren atacar y vamos a empezar a hacer tropas Pero eso nos servía el bebidero, venga Ya lo tenemos, ya lo tenemos, ahora empezamos a hacer tropas acá Empezamos a hacer tropas Vamos a matar a esta alquilía No la tenemos ganada, bien ganada, pero bien, ahora que él va a defender casi todo el lugar Vamos a poner acá, lo vende con lanza Vamos ahí, vamos, 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 vamos A los esqueletos Y ganamos, 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 ganamos Fiebre de gemas y también ganamos 30 esqueletos 30 esqueletos más Bien Recoger la recompensa Yo quiero este cofre Este cofre Me va a dar una especial que sería uno de 14 para 14 cartas de una especial Y 70 de comunes Y 70 de comunes Próxima misión va a estar en dos horas Que ya la haré para otro día Bien Vamos ganando Ay, cállate Bien ¿Acaso vamos a poder defender con estas? ¡Rola! ¡Rola! Vamos Los ejércitos caletucistas Así que vamos a gastar ahora esta Ve a Rusia 2018 a ver a la de la Argentina ganando Y ya vamos Aprovechar y comprar para el amigo invisible Vamos ahí A ver Esto es un programa que yo no tengo No entras en un vídeo Vamos Vamos, ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Lo tenemos que tener Vamos a poner estos duendes con lanza Duendes con lanza Cuando pusimos el bombardero Nos vamos a poder adelantar un poquito más Y atacar Ahí vamos Caballero atrás Por las budingas Pero por estar en la arena aún no solo que Recién empiezo En el caso Y si ven tengo que pasar a la arena de dos ya al menos La vamos matando ¡No! Bien Ahora vamos a gastar una bola de fuego en este Carguemos el Ixil Y hagamos esto Y atacan Y el bombardero va a atacar Y atacan Mule con lanza Mule con lanza Ahí perdemos una torre nosotros Pero él nos tiró eso Bien chicos, estamos acá allá y vamos a poner todos tropas mejor Vamos Mini tropa, mini tropa, mini tropa, mini tropa, si, 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 si Y así ¡Vamos! ¡Dani! Perdón chicos, pero el mini corto es lo que se justo en la batalla final Y Tres coma bonitas 30 gemas Vamos en este clan Y si quieren entrar a mi canal A mi clan Entren a este Que se llama Lobo Gelido Y está así Hola bonita, este clan se activo y donar para el cofre mínimo Bueno, para entrar necesitan mil coronas Digo, mil Trofeos necesarios Solo que a mi, un amigo me invitó Y me entró así nomás Como era mi amigo Entonces me invitó Sin tener las coronas Los trofeos Entonces Pude entrar Así que ya vamos a cargar el elixir Y atrás vamos a poner un montón de tropas ¡Vamos! Vamos ahí Miren 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 Vamos para ver Vamos que se me parece una cinturilla Miren prends MAR deer Me encanta esta actualización, un montón. ¿Y esta es la actualización? La actualización es que ahora hay un fiebre de gemas. Si vos ganás, le ganás a una torre, te dan 5 gemas. Si le ganás a la del medio, te dan 15 y acá te dan 5 también. Por eso me encanta. ¿Ah, esta te dan 15 también? No, 5, 5 y 15. ¿Vamos? No. Sí, también, 30. ¿Vamos a ir en 5? ¿Es que vamos así? Bueno, parece que vamos así a trobar, a tope, mejor dicho. Y vamos a recargar el éxito. Vamos a recargar. Vamos. No, me ganaron la torre. No. Bueno, bueno, bueno. A tope, a tope, a tope. Atacar, 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 atacar. Vamos matando a este también. A tope, atacar. Vamos. Ataque. Todo ataque. Vamos a hacer todo ataque, todo ataque, todo ataque. Ataque sin parar, chicos. Ataque sin parar. Ay, destroce, no, destroce, no, destroce, no, rapidísimo. ¿Crees que es un mini peta más de toda esta tropa? No. Vamos, dos caballeros. Vamos. Vamos. Ataque sin parar, venimos porque ya terminó y ya tenemos con que apretar. Así que vamos. Destructor se ha unido. Destructor. A ver, destructor nunca lo vi. No, porque es toda legendaria. Toda legendaria. Bueno, chicos. Creo que este fue el episodio de hoy. Para ver. Me encantó el video. Esto fue muy bueno. Esto fue el episodio de hoy. Y si quieren usar estas cartas, a mí me mola mucho estas cartas. Porque voy a poner ese gigante acá adelante y pones estas. Esta, esta y el bebé dragón. Y si te atacan, por así está. Y si atacas con todas estas cartas y tenés la defensa que sería el gigante, puedes ganar las de las torres. Así que, bueno, denle like, suscríbanse y no olviden de comentar. Así que, bueno. Chao, chao.